Shinzo Wo Sasae Yo, ahora sí con la derecha. El día de hoy vamos a tener una charla acerca de la censura que ha tenido Attack on Titan en Malasia. Vamos a explicar la historia detrás de los titanes con shorts. Si bien desde hace algún tiempo se ha hecho meme el hecho de que en este país, Malasia, haya existido la censura de ponerle shorts y ropa interior a todos los titanes al momento de publicarlo, hay que explicar la historia detrás de esto. Estas imágenes de los titanes censurados donde vemos las ropas y todo este equipo como para ir al gimnasio fue únicamente para la publicidad de una revista impresa para todo el país. O sea, si tú compras el manga de Attack on Titan en Malasia, está totalmente igual, solo que traducido. Sin embargo, para un artículo impreso en el que se hablaba de Shingeki, se tuvo que hacer esta censura por el país. Malasia es un país musulmán. Recién tuvimos el mundial de Qatar, un país musulmán, y también nos entrenamos de un montón de cosas acerca de la cultura, por lo tanto, tiene mucho sentido el hecho de que para el público abierto se haya censurado pues de esta manera Attack on Titan. Y es que estamos hablando de un país en el cual las mujeres no pueden enseñar ni los talones de los pies. De hecho, ellos practican el Islam. El Islam es una religión que hasta cierto punto lleva un estilo de vida muy diferente al que estamos acostumbrados. De ahí que tengan muchísimas reglas y formas de vivir totalmente distintas. Por ejemplo, una tradición de ellos es el Ramadán. El Ramadán ocurre una vez al año para los musulmanes. Es un tiempo en el que no pueden comer nada mientras es de día. No pueden ingerir absolutamente nada como una especie de sacrificio a todas esas personas que pues no tienen para comer o no les alcanza lo suficiente. Es un sacrificio a su dios y únicamente comen en la noche, en la luz de la luna. Ellos tienen tradiciones muy distintas que nosotros no entendemos, entre las cuales pues termina cayendo esta censura, pero para el público abierto de Attack on Titan. O sea, realmente si tú compras la revista lo vas a encontrar como en otro país. Ahora, si muchos de ustedes han consumido anime desde hace mucho tiempo, se habrán enterado que siempre ha existido la censura. Por ejemplo, en América teníamos 4Kids. 4Kids era una empresa americana de los Estados Unidos que se dedicaba a comprar los contenidos de Japón y pues de alguna manera darles un retoque para retransmitirlos en Latinoamérica. De ahí que se hiciesen famosas y muy populares censuras a Naruto y One Piece, que fueron los principales productos que 4Kids terminó adquiriendo para América, en los cuales cambiaron cosas como el cigarrillo de Sanji, las armas. De hecho, hasta Yu-Gi-Oh! sufrió de esta censura, pero no se notó tanto. Fue únicamente en detalles. O sea, hay uno en el que en el amago oscura se le ve pues menos piel y cuando quitaban todas las armas de fuego. De verdad, no hay armas de fuego. Nuevamente, es una censura americana. Aunque también ya esto ha ido dejándose de lado con el tiempo. Muchos de los contenidos ya no pasan por 4Kids ni por los Estados Unidos antes, sino que directamente ya están llegando a los países debido al streaming. Estamos hablando de otra época en el que no existía Crunchyroll, no existía Netflix, no existía Amazon, no existía HBO. Así que 4Kids era la única empresa que se dedicaba a manejar estos contenidos. Ahora, los japoneses no es que puedan publicar cualquier cosa y hacer animes y mangas de cualquier cosa. Al contrario, existen muchos requisitos para que algo salga de Japón. Sin embargo, otros países consideran hasta cierto punto muy extremo el material que puede llegar a salir. Uno de esos ejemplos es China, que es el vecino asiático de Japón, que de hecho no permitió que se emitan las películas live action de Shingeki no Kyojin. Sí, ese par de películas malísimas, o sea, además de malas, sino por el contenido. En el caso de China, no es tanto por el Islam, sino por los conflictos políticos. Y es que según el gobierno chino, que tiene que aprobar todo lo que entra. De ahí que recientemente Marvel y América hayan intentado meterse a ese mundillo. En el 2020-2021 tuvimos el caso de Shang-Chi, el primer superhéroe de Marvel chino de la cultura china, para intentar llegar a ese mercado que es uno muy grande. Hay muchísimas personas en China y todos quieren entrar ahí. Porque el mercado chino, a pesar de no ser cinéfilo, como lo sería Italia, Francia, España, Alemania, etc. Cualquier otro país, sí consume cine. Hay mucho dinero para hacer películas. Incluso en India existe el Bollywood, que es una copia de las películas de Hollywood para su propio público. Más interesante que los shorts me parece el caso de China, ya que Hong Kong y China estuvieron separados, pero también por un quilombo político muy similar al que se presenta en Attack on Titan, en el que cierto grupo importante de gente se separa de la República Popular de China y se van a Hong Kong, un territorio que está en conflicto de si pertenece o no a la China. De ahí que, por ejemplo, el paralelo con la isla Paradis y Marley no se ha visto con buenos ojos. También han existido ridículos muy tontos que han intentado cancelar Attack on Titan, como puedes acusarla de ser una obra que apoye el antisemitismo. Esto, cuando se publicaron los capítulos de la vida de Grisha, ya había ciertos paralelos con la estrella de David y lo ocurrido en el gueto durante la Segunda Guerra Mundial. Quizás para nosotros, que lo estudiamos desde lejos, sea una verdad universal, pero en Europa existen movimientos neonazis que incluso niegan la existencia del holocausto y aún discutan ciertas verdades históricas de lo ocurrido en ese punto. Así que hasta Attack on Titan se le llegó a acusar de ser una obra antisemitista e incluso que apoyaba el imperialismo. El imperialismo es más visto por parte de los asiáticos, los chinos, los hindúes, que piensan que Attack on Titan es una obra que va acerca del imperialismo, sobre todo incluso después del final fue peor vista por cómo el mundo al final termina pereciendo por el poder de los titanes. Para ellos no fue arte ni nada de eso, fue imperialismo, fue una obra que representa el imperialismo. Sin embargo, hay que entender que son países que viven bajo regímenes totalmente diferentes a los que vivimos nosotros acá en América. Así que esas han sido las censuras que Attack on Titan ha tenido en diferentes países, unas más ridículas que otras, unas sin sentido, otras no. Si me le preguntan, la verdad es que yo creo que la de China es la que tiene más sentido por el paralelo con la trama, ya que se trata de dos islas y un conflicto similar. Del resto ha sido más bien por ciertas chaquetas mentales. Lo del antisemitismo jamás me lo compré. Incluso para el Mundial de Qatar salió una publicación del Washington Post publicando por qué en la selección argentina no habrían afrodescendientes. O sea, muchas veces se acusan a series, gente, grupos y movimientos de cosas que no tienen nada que ver en nombre del progresismo. La religión y las tensiones políticas también pueden cambiar el rumbo de muchas cosas. Esto no solo se aplica en obras, sino también, por ejemplo, en el fútbol. Actualmente, por ejemplo, está prohibido un partido de fútbol entre Ucrania y Rusia debido por los conflictos que tienen. De hecho, en el pasado se inició una guerra, creo que de 11 días, desde un partido de fútbol entre Honduras y El Salvador. O sea, hay veces en el que el entretenimiento termina siendo pues esa chispa que termina explotando conflictos más grandes. Así que simplemente es curioso como algunas obras terminan representando las agendas políticas de algunos regímenes, países e ideas. Y la verdad es que es muy raro porque no tiene nada que ver. El arte es universal, pero quería presentarte la historia detrás de las censuras de Shingeki.